La idea de este festival surgió básicamente en el tratar de integrar o tratar de acoplar todo lo que abarca la vida universitaria. Por eso también surgió la idea por el tema del Día del Estudiante en primera instancia, pero también dijimos vamos a hacerlo por la educación pública. Porque más allá de que un estudiante, sabemos que dedica mucho tiempo al ocio, que empieza a conocer gente en este ámbito, pero sobre todo le empiezan a interpelar algunas problemáticas, algunas cuestiones que están presentes en la vida universitaria. Pero principalmente o actualmente serían cuestiones de transporte, cuestiones de salud, cuestiones de beca del comedor o también la que es más abarcativa que sería la del recorte. Así que bueno, surgió como eso, tratar de unir todas esas propuestas en un evento. Y la posibilidad también de unirse a distintas agrupaciones para organizarlo. Sí, exactamente. Estamos organizando todas las agrupaciones que se encuentran presentes actualmente. Así que fue un laburo importante y sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos que reprogramar el evento como dos o tres veces. Podemos decirlo el evento más reprogramado de la historia, tranquilamente lo podemos decir. Pero bueno, al fin nos hizo un día lindo, así que agradecer a los feriantes también. Contamos con la presencia de diferentes artesanos, diferentes puestos de comida que están sumando, pero sobre todo que están juntando fondos para sus viajes, que también son estudiantes universitarios. Y la presencia de la música también. Y la presencia de músicos que también, en su gran mayoría, son estudiantes universitarios. Así que no solo fomentamos los artistas locales, sino también los artistas de la escena acá de la Uni. Por último, Rodrigo, se está acercando mucha gente. Algunos chicos ya aprovechan esta oportunidad para manifestarles algunas dudas, algunas consultas. Más adelante lo que nosotros tenemos previsto es una asamblea. Ahora, como recién estamos comenzando, ya varios chicos se van acercando al evento, más allá de que están en búsqueda de su menú, sino que pensamos hacer una asamblea. Una asamblea donde podamos debatir, donde podamos poner sobre la mesa algunos ejes, algunos testimonios también, que se sientan libres ellos de poder comentarnos qué es lo que está ocurriendo, básicamente, y que nosotros también les podemos comentar cuál es la situación actual, si alguno no la conoce también. Pero, básicamente eso, que los pibes se puedan sentir acompañados, que sepan que no están solos, y que sepan que también se puede luchar y hay gente que se está preocupando por ellos.